¿Qué pasa con la reina Sofía? El consorte se lució ante la mirada orgullosa de sus padres, no obstante su vestido ha generado tanta atención que inició una corriente de opinión que está dando de qué hablar. Ese diseño estuvo inspirado casualmente o de manera premeditada en el atuendo de la infanta Cristina durante la celebración del Día de la Hispanidad, en el 2011, cuando todavía solía acompañar a la entonces reina de España en diversos eventos. Si no fue algo planeado simplemente quedará en una anécdota, un guiño que a la ex duquesa de Pál, pero si se tratara de algo más pensado, sería algo muy emocionante para la esposa del rey Juan Carlos. Muchos se imaginan que podría ser un intento de acercamiento de zarzuela con la infanta Cristina, a quien la expulsaron de sus deberes representativos de la corona desde hace unos años. Todavía el caso no os genera mucho ruido a los oídos del jefe de estado que lo último que desea es perdonar a una persona que causó un verdadero escándalo ante la opinión pública. Ese vestido representa una gota de esperanza para la reina Sofía de intentar volver a ver a sus hijos reunidos, así sea una vez más, pues se ha informado en diversos medios españoles que en el 2021 se podría producir su jubilación voluntaria. A sus 82 años todavía sigue firme en sus deberes pero a largo plazo es muy evidente que algún día tendrá que hacerse a un lado, mientras tanto sigue... ¡Suscríbete al canal!